A un mes de que se colocaron los aparatos de ejercicio, juegos infantiles y mobiliario urbano en el parque del Camillón de la avenida Prolongación Adolfo López Mateos en el municipio de Chalco, este espacio ya presenta varias deficiencias y es que han sido tres aparatos de ejercicio los que por un mal trabajo de montaje se han zafado de su lugar y tuvieron que ser retirados para evitar que se los lleven. Cobran mucho dinero para hacer el trabajo y lo hacen muy mal hecho y se roban mucho material y dejan todo mal hecho, eso más o menos para poner los aparatos que había ahí tienen que meterlo en una profundidad así y soldarlos arriba, ahí metieron como 5 centímetros nada más cada tornillo, entonces al estarlo moviendo solito se cayeron, se los llevó él según el velador, él se llevó los tres aparatos de ahí, los tiene guardados en la oficina. Donde no se pudo evitar el robo fue en los contenedores de basura que debido a su sencillez los amantes de lo ajeno desprendieron las bases de los botes por lo que ahora la basura se encuentra regada en el camellón. Allá en un depósito como una ollita, como una olla de acero inoxidable parecido, pero delgadita, por eso las pusieron un sábado, un viernes verdad y el lunes ya no había niña. De acuerdo con los vecinos del área se pretendía que para esta semana el parque fuera inaugurado, sin embargo todavía puede apreciarse la obra inconclusa, pues le falta iluminación y aún se encuentran juegos infantiles incompletos. Faltan los postes para alumbrar, entonces las guarniciones esas que pintaron de amarillo, pues ellos mismos con sus máquinas las rompieron, nada más las pintaron y ya no las hicieron bien. Pero sí, la verdad es que yo no le veo mucho chiste a esos jueguitos de los arcos, siento que sí les falta ahí su columpio, entonces igual pudieron haber quitado ahí las cosas que traían envuelto, se ve fe y toda una mala presentación. Cabe destacar que este espacio se realiza con recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del Programa de Rescate de Espacios Públicos. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.